Y bien temprano ya tenemos a nuestro invitado de esta tarde, me refiero a Juan Carlos Ortega Miquigua, uno de los principales jugadores del baloncesto superior de esta ciudad de Puerto Plata. Buenas tardes, ¿cómo está pasando esta cuarentena por allá, por Estados Unidos? Bueno, mi hermano, buenas tardes, un saludo a esa fanaticada fiel de Puerto Plata, especialmente a mi hermano Rafael Mercado. Encaigado de relaciones públicas tuyas aquí en Puerto Plata. Sí, 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 un saludito ahí a Junior Matrié ahí, que lo vi entrando aquí. Por aquí, Luisito, aquí trancado, tú sabes, no hay de otra. ¿Y la familia? ¿Cómo está la familia? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Juan Carlos, que jugó desde categorías menores con el Batey 3. ¿Tú nunca te pusiste el uniforme de otro club, ni en un torneo invitacional? Sí, yo un presupuesto con el Granero y el Gustavo Bejar. Ok. ¿En qué año fue eso? Eso fue como en 2014 o 2015, por ahí. ¿Y qué sensación tú sentiste? O sea, yo cuando jugué contra el Batey, una vez, muchachos, eso... Eso era una atacadera entre todos esos jugadores para mí solo, como quien dice. Pero me sentí bien, me sentí bien. Mira, hay que decir que en el caso tuyo, sin duda alguna, tú has sido un jugador exitoso desde categorías menores, hasta la etapa superior, incluyendo Liga Nacional de Baloncesto y todo eso. ¿A qué tú atribuyes el éxito de tu carrera? ¿A qué atribuyo? ¿Cómo te digo? Eso fue un talento que salió de mí, así, muy natural. Porque, si más todo el mundo recuerda, casi a mí no me gustaba practicar. Yo vine a practicar ya saliendo, ya agotándose mi carrera, que me puse a practicar. Pero yo era una persona que no me gustaba mucho practicar. Eso fue como un talento que Dios me puso. Tú eras de un grupo selecto, que ha sido selección de minivac, selección de juvenil, y llegaste a ser más valioso en el superior. E incluso, siendo minivac a mí, fui quinteto en la selección, jugué minivac. Dice José García Carcaño que él practicaba, que tú practicabas cuando él te obligabas. Ah, sí, 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 sí. Eso, eso. Estamos de acuerdo y le agradezco mucho porque fue un mentor de mi carrera. Ese señor fue quien le dio el impulso a mi carrera, prácticamente. ¿Qué tú te recuerdas de los tiempos de categoría menores? ¿Qué tú recuerdas? Yo recuerdo a Emilio Benjamín, para definir una vez quién era el mejor, no sé si recuerdas, de la Cuca o tú. Cuando eso era presidente de la Asociación, Grullón. Sí. Y yo le gané el 21, y nos pusieron a jugar uno para uno a mí. ¿Usted recuerda dónde fue eso? Eso fue en la Liga del Atlántico. Que te hicimos un gron y todo eso. Sí, sí. Porque en esos tiempos se jugaban los torneos, que hacían el minivac y el juvenil conjuntamente. Sí, sí. Jugaba el minivac y adelante, entonces atrás venía el juvenil. Sí, porque ahí habían como alrededor de tres o cuatro canchas juntas. Sí, ya el proceso tuyo de categoría menores al superior, ¿cómo llega ese proceso? Tomando en cuenta que tú prácticamente pasaste del infantil al superior. Yo, no, no, yo jugué, recuerdo jugué juvenil, fui selección juvenil. También jugué sub-18 y sub-20, que en las dos categorías fui campeón invicto, sin perder un partido. Al igual que en categorías menores, nunca perdí. Yo todas las categorías menores, siempre fui ganador. Sí. El primer año tuyo fue en el dominio, tú jugaste el primer año allá abajo en el Gustavo Oveja. En el Gustavo Oveja, a los 16 años. ¿Tú entraste en el año que entró Marlon? Sí, entramos Marlon, Bambam y yo. No, no, entró un buen grupo en ese año. Tú también participaste en ese torneo. De ahí, entonces, ese fue el año que se perdió en un último juego frente al Briseño, los famosos dos tiros libres de Dinda. Se pasa a la etapa del polideportivo, que ahí viene otra etapa, que es donde comienza la dinamitía amarilla. Ese primer año, que ustedes le ganaron al Gregorio López, ¿qué fue lo más importante para ti de ese año, además de ganar el campeonato? Lo más importante, o sea, te voy a decir algo. Jugar con ese equipo fue lo que, eso fue como una prueba. O sea, donde estaba Macaco, Puyita. Winton Ortega, Alfonso Miranda, Erwin Santos, Puyita. Eso fue como una escuela. O sea, esos tigres, nosotros unos muchachos de 17, 16 años, esos tigres nos masacraban a golpe y nosotros para allá, para allá, para allá, para allá todo el tiempo. Nunca le tuvimos miedo. O sea, eso fue, para mí, eso fue una gran motivación. De ahí en adelante, no había miedo para nada. Si tú te pones a pensar de esa época hacia acá, ¿tú crees que si pudiera existir en algún momento un equipo del baloncesto aquí en Puerto Plata que le pudiera hacer frente a ese núcleo que ustedes lograron hacer? También estaba William Vázquez, el pecador, que me decía novato, novato, pero me sobaba mi codazo ahí. Luisito, oye, en Puerto Plata no es que no existiera un equipo así, ellos lo hay. Ellos hay un equipo con tremendo talento, que es del equipo de la parte baja. Eso es un tremendo equipo. Si ese equipo se organizara mejor, eso es ya entre los jugadores. O sea, cada quien tiene que tomar su rol en ese equipo. Es un equipo, es un tremendo equipo sin menopreciar las demás franquicias. ¿Qué tú entiendes que deben de mejorar? Ellos deben irse a la armonía, cada cual tiene que tomar su rol. No, que todo el mundo sabe qué hace Mejito dentro de la casa. Mejito es un canastero único. Pedrito Jordan tiene unas condiciones increíbles. Apogado el heredero, por mí. Tremendo talento. Joan Thor, un buen tirador. Defienden todo. O sea, ese equipo está completo. Solo la armonía entre ellos, entre jugadores. Cada cual debe tomar su rol dentro de ese equipo. Mejito, igual. Mucha gente se pregunta, inclusive antes de entrar a la conversación, ayer me preguntaba, que tomando en cuenta el futuro incierto que tiene ahora mismo el baloncesto superior de Puerto Plata, ¿cuál es tu estatua ahora mismo? Repíteme, repíteme. Tomando en cuenta la situación de la instalación del Fabio Rafael González aquí en Puerto Plata, tú resides en Estados Unidos, aunque has estado jugando allá, pero tú has pensado, has pensado en cuál sería tu futuro con relación al baloncesto local aquí en Puerto Plata, viendo la situación de las instalaciones. Bueno, sí, eso sí, así. ¿Qué decirte ya? Retirarme sin jugar mi último torneo. Porque por lo que veo, esa instalación para repararse va para muy largo. Sí. No veo como que se haya superior por todos estos tiempos. En un dado caso, ¿tú te visualizarías retirándote con otro uniforme que no se debe del bateo? No creo, depende de la situación, pero no creo. No creo. ¿Tú últimos años tú piensas? Debería ser una situación muy, muy, muy mal. Atención a Ezequiel, atención a Ezequiel que te estaba diciendo, que tú venías a jugar con Sosu un año. No, no. O sea, hubieron conversaciones, claro, claro. Hubieron conversaciones, pero no creo que me retire con otra camiseta. Ah, ¿con cuál equipo tú tuviste conversaciones? Tuve conversaciones con ellos mismos, con Sosu. ¿Eh? Con Sosu, sí. ¿El año pasado? El año pasado, no, no, el año pasado no. El último año que jugué allá. Y también con la misma gente de los callejones, siempre me han querido por ahí. ¿Con Elie? Sí, sí. No, Elie es mi hermano, está bien. ¿Eh? Elie es mi hermano. ¿Qué tú no podemos hablar de esa etapa de los marineros? Y tú fuiste parte importante. Bueno, Luisito, ahí sí te voy a decir que va a ser difícil, o sea, va a ser difícil volver a reencontrar una franquicia así de nativos. Sí. Va a ser un poco difícil. Ahí sí me atrevo a jugármela así, Luisito. Eso fue una experiencia muy, muy bonita. Eso fue lo mejor de baloncés que yo viví. ¿Qué tú entiendes que le faltó a ustedes para ganar? A nosotros, en lo económico, lo económico. Sí. No hubo ayuda. Pero teníamos tremendo material. ¿Cuál es la diferencia de ustedes los estelares de esa época? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se manejan los estelares del baloncesto de Puerto Plata ahora mismo? No, nosotros en ese tiempo, eso era un respeto único. Entre todo, entre Kelvin hacia mí y yo, hacia Kelvin, entre Marlon, Chocho, Holly. Eso era increíble. Ahí no se había una discusión entre nosotros mismos. Al igual que en Batei 3, porque un tiempo salieron diciendo que Anderson y yo nos iban matando. Eso es mucha mentira. Tú puedes hacer una entrevista a Anderson ahora mismo. Y yo nunca tuve problemas con Anderson. Si no, andábamos para arriba y para abajo, buenos compañeros. Pero todavía la hora y seguimos en comunicación. Sí. Excelente. Muy buen refuerzo. Me atrevo a decir que fue el mejor refuerzo que pasó en esa instalación de Rafael González. Tremendo tirado. ¿Era difícil adaptar? ¿Fue difícil para ustedes, en el caso tuyo y de Chocho, adaptarse al juego de Anderson? Tomando en cuenta que prácticamente jugaban la misma. No, no, no. Porque ya teníamos un poquito de experiencia ya. O sea, eso salía solo. Nosotros salíamos a divertirnos en la cancha. ¿Qué es lo que le falta al equipo de los fans? O sea, divertirse, el orgullo, dejarlo atrás y enfocarse más en el equipo. No en lo personal. Sí. ¿Entiendes? Nosotros, eso salía solo ahí. Los refuerzos iban cómodos. Ellos siempre lo dicen, ellos iban cómodos con nosotros. Tú tuviste la oportunidad de jugar con muchos dirigentes aquí en Puerto Plata, y en la Liga Nacional de Baloncesto, y también en la Ciudad de Santiago cuando jugaste con el GOG. ¿Con cuál fue el dirigente que tú entendiste? ¿Qué ese fue el dirigente que contribuyó al boom de Juan Carlos Ortega Miquivo? Todo el mundo lo sabe eso. Todo el mundo sabe que José García, Cargaño, fue... Eso fue todo en mi carrera como manager. ¿Cómo fue esa relación de jugador-manager? Fue más que una relación, o sea, fue como un padre para mí. Fue eso, vivía encima de mí, aconsejándome, y que esto es así, y que vete por aquí, y que vete por ahí. Y en realidad hubo un tiempo que yo me desenfoqué del baloncesto y me fui más a la calle, y él me jaló y me dijo, no, espérate, que esto es así. Y tú me entiendes. Y gracias a él fue... Fue un... ¿A qué tú le atribuyes, Juan Carlos, que tú no tuviste más presencia fuera del baloncesto de Puerto Rico? ¿Cómo te digo? Bueno, hubo un sinnúmero de personas que me maltrataron mucho en cuanto a eso. Por ejemplo, en el baloncesto de Santiago, pues aquí llamaban, llamaban allá a Puerto Plata, ahí fulano, inquietaba, no, ese tipo tiene corrección, tiene esto, tiene lo otro. Y siempre había una negatividad contra mí por no dejarme pasar al baloncesto de Santiago. Yo me enteré de muchas cosas que pasaban ayer. ¿Pero de gente de aquí? Cuando yo llegué al baloncesto de Santiago, yo estaba practicando una noche, en un fogueo contra Cúpers, y la gente de Cúpers me jala, me dice, ¿cómo está Chocho? Me voy a ir por ahí, me dicen, ¿cómo está Chocho? Me dicen que está gordo, que está afuera, que está... Y yo, no, 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 Chocho está bien. O sea, yo me la jugué, porque es mi compañero. Sí. ¿Me entiendes lo que te quiero dejar dicho? Ok. Era mi compañero y, claro, obvio, yo quería verlo ahí también brillar. Ya él había sido campeón con plazo. Sí. Y cuando a mí me preguntaron, no, pero a mí me dijeron esto y esto y lo otro. O sea, eso pasó tan bien conmigo. Y nunca me dejaron pasar. Siempre los malos comentarios, en vez de decir, no, tráiganlo, sí, vamos, si está en la calle, como dicen, pues vamos a quitarlo de la calle. ¿Tú me entiendes? No hubo ese compañerismo. ¿Y te llegaron? Entre dirigentes y jugadores. ¿Te llegaron a decir? Me llegaron a decir quién y todo, corta y cómo fue. Dirigentes de Santiago muy serios. Me llegaron a decir, sacando a José García, que no es una persona que anda llevando un Jevitra y una cosa así. No, cuando yo llegué a esa institución, me trataron muy bien. Esa gente de Santiago son uno más. Me sentaron varios dirigentes. Me dijo, mira, pasaba esto y esto y el otro y por eso no te traíamos. Pero no, le doy gracias a Dios porque si no lo pude hacer fuera, lo hice en mi, de donde soy, en mi bello pueblo, Puerto Plata. Sí. Me siento orgulloso de ser puertoplateño mil por mil. Es que me preguntan por aquí, Junior Martínez de Santo Domingo pregunta, ¿cuáles son los cinco mejores jugadores para ti de Puerto Plata de tu época? De mi época. ¿Tú no viste la otra época? Porque es que tú no viste la otra época. Sí, sí, exactamente. Miguel Martínez, Chocho, Kelvin Peña, Marlon Martínez, incluyéndome a mí, y Oliver González. Ok. Eso es mi época. A los muchachos de ahora saben que les tengo mi cariño y mi respeto. Me dicen que en Villagonzález tú eres un ídolo, que tú montabas un espectáculo en Villagonzález. Sí, sí, en Villagonzález me fue muy bien, gracias a Dios. Noca, Santiago Rodríguez y Romano. También, también. ¿Eh? Sí, sí, por eso. Hay dos momentos del baloncesto que si en esos momentos la tecnología hubiese ayudado, yo creo que hubiesen sido dos momentos que todavía hubiesen estado en las redes. Es un donqueo que tú le hiciste a Carlos Willis en la UAS, en un partido de la Pantera frente a... Me quería dar golpes. A los marineros. Sí, me quería dar golpes después de donqueo. Y uno que tú le hiciste al difunto Sammy Sibirio, que todavía es la hora que... El difunto, el difunto, que Dios lo tenga en gloria. Háblame primero del de la capital frente a Charles Willis. Primero fue Mervyn López, me dice a mí, óyeme, si te veo que tú vas solo y no haces un donqueo, porque tú di que donquea, te voy a sentar. Te voy a sentar y no voy a jugar más. Y esa presión me metió junto a Ojito Paulino. Me recuerdo yo. Bueno, amigo, vamos a ver, vamos a ver. Oye, cuando yo me voy en ese contraataque, solo alante, pero viene este animal atrás que tenía un salto de comunal. Yo dije, bueno, ahora o nunca. Y yo, o sea, ese tipo venía atrás, yo, eso era un ciclón. El tipo venía a mil. Y gracias a Dios me salió el donqueo. Y cuando caigo, le voy encima a perrear, pues el tipo me dio un arrempujón por ahí, ya tú sabes. ¿Y el de aquí frente a los mellizos? El de aquí frente a los... Fue, bueno, yo dije, bueno, este grande, siete pies casi. Tablita me había dado un golpe en la nariz. Y yo me enfurecí mucho y dije, bueno, voy para allá, para lado. Este no me la voy a tapar, mí. Y le di con Dios para allá, dice él, oh, pero yo te freco, yo te chamo, yo te freco. Pero fue una experiencia muy, muy... O sea, ese era, ese era, ese era mi... ¿Cómo te digo? Yo iba a ese show, me gustaba donquear. Ese era, yo sabía, ese era mi show en el polideportivo. Y iba a hacer mi donqueo. Que todo el mundo iba a ver eso, esperaba eso de mí siempre. ¿Qué recuerdo te trae la final del 2008, me dicen por aquí? La primera que ustedes perdieron, que fue de la cotona. ¿En el 2008? Sí. No, para mí, para mí eso no... ¿Cómo te digo? Le doy su mérito, pero para mí no fue una gran competencia. Nosotros llevábamos las dos series, una 3-1 y otra 3-0 la llevábamos. O sea, yo estaba, yo tenía alrededor de dos lesiones. Venía de una operación de un tobillo. En la primera creo que fue. En el 2008. Y en la segunda nos confiamos mucho, porque ellos no jugaban con un solo refuerzo. Nosotros nos vimos muy confiados. Ahora, tú me hablas del séptimo juego de Contra Mellizo. Eso fue en 2007. De un 3-0 que teníamos contra la parte baja. Fantástico. En ese tiempo. Y siempre... O sea, para mí, todo fue una competencia. O sea, yo iba a competir. Yo no fui a menopreciar a ningún equipo. Yo siempre le iba a incompetencia. Yo iba a hacer mi trabajo y a jugar duro. Porque era... Para mí no había equipo débil. Para mí. Yo nunca he menopreciado de equipo. ¿Tú tenías rival preferido? Rival preferido. Imagínate tú. Los callejones fueron los que todo el tiempo iban ahí con nosotros a finales. Ese fue el equipo que más rivalidad tuvo con nosotros. ¿Cómo tú defines las finales que más te gustaron a ti? La que gané. Sí. Todas las que gané. ¿Cómo cuál? Pues la de los Melliz. Esa se fue a... Esa era. Eso fue... Yo creo que ese polideportivo jamás se vuelve así. ¿Eso fue 2007? Esa fue en picada, sí. ¿Cuál era... ¿Con quién era que mejor tú te llevabas en la cancha? Y que todavía te lleva bien con él. O sea, yo prácticamente me he llevado bien con todos los jugadores. Yo no he tenido esa... Pero con más combinaciones he gobernado con Chocho. Sí. ¿Todavía se mantienen en contacto tú y Chocho? Sí, sí, sí. Y me acuerdo también del avión de Rafael Mercado. No sé si tú te acuerdas de eso. Por ahí anda la esposa mía. Saludos, mi amor. Yo sabía que eso... Niurka Pali. Saludos para Niurka. Yo sabía que eso no se iba a quedar. Se abrió. Ya tú sabes, mi hermano. Mira, me preguntan... Me preguntan... Ese es como mi padre. Sí. Mi padre. De hecho, hace un año... Fue dirigente mío aquí en las finales. Me llevó a las finales. Aquí en Nueva York. Ah, bueno. En el torneo que hacen en Bay. Sí. Fue mi manager. Dice Rafael Mercado que... Que él fue tu entrenador. Que te comporte. Ah, sí, sí. Fue un... Él fue... Hace... Tres años atrás... Fue el... El entrenador físico de nosotros. Y hoy en día... Cómo tú... ¿Cuál es el jugador que tú visualizas hoy en día? De aquí de Puerto Plata. Que pudiéramos en un momento dado... Decir, ese es mi kigua de hoy. Yo te lo mencioné hace un ratito ahí. Le apodé el heredero. ¿Pedrito? Pedro Giorgio. Para mucha gente... Tú eres el mejor jugador del baloncesto superior de aquí de Puerto Plata. No lo digo en sentido general. El baloncesto porque, a decir la verdad, fue el que más torneo jugaste o ha jugado aquí en el baloncesto superior. Pero, cuando tú oyes esos comentarios de esas personas, ¿cómo tú te sientes? No, me siento súper contento. Me siento muy bien. A saber que mi nombre siempre ha estado allá en la ciudad de Puerto Plata. Siempre ha sido recordado. Y... Nada, me siento súper, súper feliz. ¿Qué significado tiene para ti el baloncesto en tu vida? Eso fue... Ahí fue... Ahí yo pasé toda mi vida. Eso para mí lo fue todo. ¿Batey 3? Batey 3 es mi... ¿Cómo te digo? Yo soy hijo de esa... De esa barriada, de Batey 3. Ahí siempre estoy con mi muchacha, con mi gente. O sea, nunca... Nunca he abandonado. Nunca lo he abandonado. Siempre he estado con ellos. Ahí... En la buena y en la mala. ¿Tú entiendes que... Que los dirigentes deportivos aquí en la ciudad de Puerto Plata y ustedes mismos los atletas no son valorados en 100%? No, no somos. La mayoría no, no somos porque tenemos buenos dirigentes. Por ejemplo, ahí está Egan Mirabé. Mi amigo está... Guri. Está Rona La Costa. O sea... Y un sinnúmero de dirigentes, bueno. Yo he participado en torneos con ellos. Tienen talento. O sea, no se les ha dado el valor. Que de verdad se les ha dado ni siquiera al jugador de Puerto Plata. O sea, nos pasaremos la vida ahí estancados en el mismo lugar. Porque no nos ayudamos unos al otro. ¿Entiendes? Ok. O sea, tú... Tú hablas a un capitaleño... Tráeme un... No, no. Yo te voy a traer a un compañero mío de la capital. ¿Tú me entiendes? Sí. Y nosotros no llevamos ese compañerismo nunca. ¿Tú entiendes que... Que sobre todo ustedes en esa época del Batey III no tuvieron ese gran apoyo para salir más porque no hubo compañerismo? Sí, exactamente. O sea, no llegábamos más lejos. Ok. Porque talento había de sobre todo el mundo lo sabe. ¿Con Calvo? No, bien. Todo el tiempo. Yo nunca he tenido problemas con Calvo. Ha sido muy bien. Ok. ¿Qué significado tiene para ti poder jugar en una de las mejores generaciones del balonceto de Puerto Prata? Bueno, me siento orgulloso de participar con esos grandes jugadores. Compañeros míos, como hermanos. O sea, que nosotros vivamos como hermanitos. Nosotros pasábamos más tiempo juntos que uno con su familia. O sea, para mí la familia mía en ese momento eran ellos. Sí. Mis compañeros. Me siento orgulloso de jugar con ellos. Mira, saludos te manda Howard. Eh, mi hermano, cañón, dímelo. Mira, preguntan por aquí que a propósito de baloncetista de ahora, ¿cuál es tu opinión sobre Chris Duarte? No, eso es un talento de NBA. Siempre le doy su seguimiento. Es un talento de NBA, muchacho. No hay nada que decir. Eso es NBA. O sea, con Dios delante y lo libre de todo mal, ¿entiendes? Pero ese muchacho tiene un futuro NBA. Miqui, luego del balonceto, ¿tú te visualizas en algún momento dado siendo mal y yo parte de un equipo? Eh, podría ser. Podría ser. Pero no tengo en mente eso ahora mismo. Mira, moronito, mejor fájate ahí para ganar el torneito ese ahí. Ese es Miguel Álvarez. Miguel Álvarez, sí. Mira, vuelve. Dice Rafael, ¿cuáles son tus cinco mejores del país? ¿Del país actualmente o en la era? Bueno, sería de tu época, de lo que tú viste jugar. De mi época y que yo vi jugar. Sí. Bueno, si te me pongo a ver Víctor Lee, yo lo vi jugar. ¿Me entiendes? Víctor Lee. Ello es Ramírez. Tremendo jugador, un cerebro dentro de la cancha. Marlon Martínez. Y a Marco Martínez. ¿Te falta el tres? Ya dijiste el uno, el dos, el cuatro y el cinco. ¿Te falta el tres? Que yo he de jugar. Está Andy William. Ok. ¿Ese es tu mejor quinteto? ¿Tú quinteto? Para mí. Ok. Dice Ángelo que te manda saludos, Analdo Camacho. Oh, Analdo, Analdo. Mi compadre. ¿El compadre es tuyo, eso? Sí, sí, ese es mi compadre. Oye, dice Moreno que ellos lo que le tiraban era agua. Como Bad Bunny. ¿Agua? Moreno. Mira, le sirvió el sombrero, ¿viste? Él mismo cayó. Le sirvió el sombrero. ¿Cómo se hacía un piquivo? Rafael Crisato Tomolele. Mi amigo también, hermano. No, 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 no sé. No estoy mencionando nombre. Tremendo jugador también. Ah, tú le estabas ahí ya pensando en ello. No, sí, no, no. O sea, para mí es un orgullo haber jugado con todos esos muchachos allá en Puerto Plata. Me siento súper feliz, súper contento. Jugaba Lele, eso era una competencia. O sea, a mí me gustaba eso. Yo vivía eso. Que fula, el picholo, déjamelo a mí, que tú me entiendes. Aunque ellos saben que no les tocaba algo bueno cada vez que me defendían. Pero me siento súper orgulloso de haber jugado con todo ese talento de Puerto Plata. Y aún está jugando con un talento nuevo. Erwin Nanao Santos, también mi hermano. Nanao ya tiene cuántos años? Dice que son 40 que tiene. Tiene como 5 años ahí parado. Ah, mira quién llegó ahí. Sí, ahí veo ahí Maniquezada. Mi hermano también, tremendo talento. Tremendo talento. Hable de Maniquezada. No, de ese tipo. Yo, o sea, también nosotros le damos juega a Mani ahí en el batey. En la cancha. Oye, juega como que está jugando ahí en Dubái. Nosotros empezamos a atacar a Moisés, tal. Y eso es cuando él va allá de vacaciones. Ese tipo se pone, cuando nosotros jugamos 5 para 5, no es algo de que vamos a jugar flojo. Y que pues relajo. No, eso es como si fuera un torneo. También te dije que tuve la oportunidad de jugar con él en el Nacional. Un juego. O sea, había que estar pendiente de esos pasos. Ese tipo te sorprendía. Por donde quiera. Era una visión única. ¿Qué significado ya para terminar? Mira, dice Mani que toda su vida ha sido fanático del Miquibu. Sí, sí. Gracias, mi hermano. Gracias. Miguel Álvarez que llegó chocho de Lambón. Ah, pero bueno. No, no, Miguel. Ahí no te metas. Dice Carcaño que Mani que estaba se llama el Internacional duro, bueno, entre los buenos bendiciones. Igual, mi hermano, mi hermano, mi respeto y admiración siempre. Una última pregunta ya para él. No, eh. ¿Qué significado tiene para ti jugar en el equipo? Él te lo da, él te lo da. Muy humilde. ¿Qué significado tiene para ti jugar en el equipo donde vino Larry Ayuso, Cleopeng, y además de eso estar junto con Marlon, Kelvin, Morvan, ese grupo que ustedes tenían ese año? No, ese año dije yo, bueno, aquí llegó la corona a Puerto Plata. Entonces se dio una situación entre Ayuso y creo que era Terenceano, algo así. Se dio una situación ahí de unos vuelos que tomaba Ayuso después del juego y lo querían multar. Después que él hablaba con el manager y no sé, ahí se levantó el equipazo que teníamos. ¿Qué te entendió que faltó ya en la etapa de los huracanes para ganar un año? ¿Para ganar? O sea, yo no entendí ese, o sea, todos esos cambios que hicieron. Sí. ¿Mandaron a Kelvin para un lado o al otro para otro? No entendí, o sea, cuando había jugadores, ya que había química, no conocíamos. Ya es difícil, tú me entiendes, ya es difícil, así. No entendí también la parte económica, a veces siempre nos afectaba. Rafael fue gerente personal de, gerente de, 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 profesor del área Ayuso. No, del área Ayuso. Aquí hubo un mensaje a tu fanaticada, que ya nunca me dijo que era por una hora el contrato. El contrato sí se pasó. Nada, a mi gente de Puerto Plata, por favor, quédense en casa. Esto es bastante peligroso lo que está sucediendo ahora a nivel mundial. Y yo les toco a mi fanaticada que, por favor, no quisiera perder a uno de mis amigos. Por favor, quédense en casa. Traten de, de llevar esa disciplina ahí. Y nada, gracias a ti por la entrevista. Y suerte a ti también en tu carrera. Muchas gracias, mi hermano. Tremendo, tremendo trabajo que estás haciendo, logrando, por la ciudad de Puerto Plata. Te lo agradecemos. Hermano, muchas gracias por estos minutos. Nos vemos. Gracias. Mi hermano, ahí, Lugo, ahí. Lugo, dejaste tirando tanto. Oye. Señores, nos vemos. Hablamos, hermano. Ahora vamos a ir por aquí a Manny Quesada y a Carlos Bolván. Gracias, hermano.